El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4254 Super Astro Sol para este martes 24 de mayo. Supervisan el sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces el apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo ha apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo ha apostado, se acierta las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 5834 y el signo es Pisces. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 5834, Pisces 5834, signo Pisces. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto.